5 de las especies de mamuts más conocidas que existieron Habitó Europa y Asia Central, con una altura y peso promedio de 4 metros y 10 toneladas es una de las especies más antiguas y más grandes de mamuts que haya existido Más conocido como mamut de la estepa, vivió en la mayor parte del norte de Eurasia es probable que haya evolucionado en Siberia a partir del mamut meridional También conocido como mamut lanudo, caracterizado por tener su cuerpo cubierto de pelo fue una especie adaptada al clima extremo de la era de hielo El mamut colombino habitó el norte de América, llegando hacia el sur hasta lo que actualmente es Costa Rica Fue una evolución del mamut de la estepa, quien ingresó a América desde Asia Llamado también mamut pigmeo, vivió en lo que actualmente es la isla Santa Rosa en California Tenía un tamaño y peso promedio de 1.72 metros hasta el hombro y 760 kilogramos Y si deseas saber más curiosidades y ver contenido similar, hablo de esto en mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!